Hola, mi nombre es Ana Lourdes Gutiérrez y mi empresa se dedica a hacer jabón artesanal. En Jabones Anilú tenemos 13 diferentes tipos de jabón para todos los gustos y necesidades, cada uno hecho con aceites e ingredientes especiales para obtener jabones neutros de primera calidad. También si lo que busca es un regalo especial, aquí lo tenemos para usted. Ahora inclusive tenemos jabón de hombre para afeitar. Encuéntrenos en Instagram, estamos ubicados en Santana y será un placer servirlos. Gracias.